El día de ayer y tras haberse realizado la denuncia en la Comisaría Sexta, el personal de investigaciones llevando adelante la investigación, la doctora Lupi, se realizaron diligencias judiciales, un allanamiento allí en el lote 15, en una zona de una colonia ubicada al norte de Pampa del Infierno, donde se llevó a lugar ahí a través del geoposicionamiento del camión que indicaba que por allí se había trasladado. En este caso se logró secuestrar en el lugar una camioneta, un juego de llaves, también un chip y otros elementos que son de interés en la causa, como ser en una pequeña represa que hay en el lugar se tomaron muestras, digamos, del agua, porque fue personal del gabinete científico a realizar también las que son las pericias y allí aparentemente estaría, digamos, en parte el líquido, digamos, que habían sustraído de este camión cisterna. Ahora el morador, digamos, del lugar no se encontraba, también se entabló comunicaciones con los distintos vecinos del lugar de ese lote, no pudieron llegar a ver, digamos, al llegar al camión, pero no así a los vehículos que se habían manifestado. Así que se está trabajando en esa cuestión, es el primer avance de lo que ha sido desde el día de ayer en hora de la madrugada, en horas de la tarde se realizó, digamos, lo que es el procedimiento en sí y ahora aguarda, digamos, ciertas directivas y otros análisis también que se están realizando de manera paralela. ¿Se podrían llegar a realizar más allanamientos? Podría haber nuevas diligencias y también podría ya haber alguna persona demorada, pero eso se va a determinar, digamos, después de haber hecho el relevamiento de esta nueva información y continuar con otras líneas investigativas que también lleva la policía y obviamente la doctora Lupi. El propietario, digamos, de la empresa, digamos, que aparentemente tiene la sede de aquí en la zona de Tirol, hacen, digamos, traslado de distintos materiales en cisterna, digamos, entre eso habían, cuenta todo el recorrido que hizo, venían de Salta y se dirigían previo a pasar por Tirol hacia Buenos Aires. Pero está todo, está, digamos, asentado la empresa a la cual pertenecen. El propietario del camión vino ayer y también ha ayudado en la investigación porque ha aportado información y también brindado, digamos, lo que es la recorrida del camión y eso ha ayudado a realizar grandes avances en la investigación. ¿El campo donde se encontró y se secuestró estos elementos pertenecería a alguno de los que están siendo investigados? Sí, sí, sí. Está, pertenece, digamos, el lugar, digamos, el propietario en ese momento no estaba, pero sería una de las personas que se está investigando para determinar qué tipo de participación podría haber tenido en esto. O sea, que uno de los delincuentes tenía además un campo. No sé si es un campo, pero digamos un pequeño lote, una vivienda, por decirlo así, pero hay que ver el grado de participación. Primero que nada lo que se hizo es llegar al lugar donde marcaba, digamos, que estuvo el camión por varias horas y por eso llegaron al lugar ahí. No estaba ninguna persona y procedieron como es de interés justamente el vehículo que se hace mención y otros elementos como ser el juego de llaves que tendrían que haber utilizado para poder descargar ese material. es que se ha secuestrado todo esto y se ha puesto a disposición de la Fiscalía. La investigación tiene varias líneas investigativas y es un poco más extensa, pero no queremos dar detalles en la investigación en sí porque podemos llegar a perjudicarla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.